Cuéntenme un poco de ustedes, cómo llegamos a la construcción. Sí, todas somos mamás, al ser madres por ahí también se nos limita un poco el tema de buscar trabajo, así que yo empecé en el fole, en el comedor de mi barrio, y después uno va anotándose en distintas áreas que tenemos, y bueno, llegamos acá. En las cuadrillas, empezamos en las cuadrillas y después nos capacitamos un poquito más y pudimos empezar a trabajar acá. ¿Y habían tenido otros trabajos previos? Les pregunto eso porque se la ve muy joven, entonces ese tema del mercado laboral, la inserción, el primer trabajo, o directamente ya toda economía popular. No, trabajar, trabajamos en otros lugares, pero está muy difícil y con la pandemia se hizo muy complicado. Más que nada para las mujeres, que tenemos chicos, que los chicos están yendo a la escuela y eso, y empezamos acá y hay muchas posibilidades de poder avanzar. ¿Me muestran un poquito más o menos cómo sería la idea? ¿Es como una casa? Esta va a ser la cocina, así que ahí va a haber un ventanal donde se pueda servir la comida, se haría el baño y atrás sería el depósito. Y a la meseta, o sea, más arriba. Sí, allá arriba en la meseta. Se ha pegado a la Casimiro Gómez. Y viene siendo como... Claro, porque hay muchos creanceros. Nosotros hicimos un programa con los que no tenían que darle de comer en un momento, porque estaban cerrados. Claro, sí, sí. Allá arriba tenemos, así que... Me decías entonces, ¿cómo era la conformación de la...? Este va a ser el salón. Y acá va a estar la cocina. Cocina. Acá está el baño. Y acá sería el depósito. Acá, este sería el depósito. Sí, un depósito. La verdad que con la cantidad de gente que viene se va a ver medio chico, pero bueno. Claro. Las ideas por ahí sí siguen surgiendo más proyectos. Chicas, y ahora la cuadrilla, por ejemplo, un día como hoy que estamos grabando, que ya termina la semana, ¿cuántos vienen a trabajar? Sí, somos como 15, 15 personas. Ya que avanzás un montón. Sí, 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 sí. Vamos avanzando muy rápido. Porque en invierno cuesta más construir, ¿no? El tema del año. Sí, más que nada del clima, porque nosotros estamos jamás. Sí, sí. Y ahora hubieron varios paros de colectivos, que eso también se nos dificulta llegar, porque somos de distintos barrios. Las compañeras... Ahí, estamos molestando. Corremos. Les consultaba, los compañeros que están acá trabajando, ¿tienen otro trabajo y vienen para acá o arrancan acá derecho? No, algunos. Lo que se gana por ahí en el fondo es que alcanza para todo, así que algunos por ahí se enchancan en otro lado, pero el día que les toca venir, vienen para acá derecho. Y la jornada es completa, ¿no? Sí, hacemos dos días de ocho horas, de ocho a cuatro de la tarde. La idea igual sería para más a futuro, nosotros poder agarrar una obra pública, pero en verdad desde el principio para darle más trabajo a más compañeros, porque hay muchos compañeros que quieren entrar y es poca la obra que tenemos para hacer. Por eso queremos que Provincia nos pueda dar la obra provincial para hacer el asfaltado, cualquier cosa, nosotros estamos capacitados para trabajar ahí. Puede, la bañilería no es sin trabajo de hombre, sino que las mujeres también podemos hacerlo y lo hacemos muy bien, somos responsables y con trabajo todo se puede sacar adelante. Nosotros estamos organizadas y somos casi todas mujeres, así que vamos muy bien, vamos encaminados en eso. Que se acerquen a la organización, la organización recibe a todas las compañeras que quieran luchar y buscar un trabajo digno, que es eso lo que buscamos, un trabajo con todos los derechos y digno para que nos alcance para poder vivir. Nos vinimos hasta el oeste profundo, estamos terminando el programa, otra emisión más de Cartago, impresionante la experiencia del FOL. Está muy emparentado con el trabajo que hicimos con Martín en Fisque Menuco sobre las albañilas, un documental que pueden ver también en nuestras redes. Y ahora esto lo encastramos, para utilizar términos también de la construcción, porque tiene que ver con la autoorganización, pero también una mirada hacia un futuro que es muy pausible, en el que las trabajadoras y los trabajadores decidan sus destinos a través de una organización, a través de la autogestión. Pero en el fondo de todo eso trasciende, en el medio de la miseria que propone permanentemente el extractivismo, el feudalismo que gobierna Neuquén hace casi 60 años, aparecen estas miradas que nosotros, por lo menos hoy, tratamos de compartir con ustedes. Hasta la semana que viene acá con nuestro Cartago, por nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!